¡Oye, libera! ¡México, hombre! ¡A la mar, pico! ¡A la mar, pico! ¡A la mar! ¡A la mar! ¡A la mar! ¡Sanpero tras Guapan! 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 ¡Sanpresa Guapan! Abre el diecinueve, abre el diecinueve. Este es el diecinueve del papu. Este es el diecinueve. El diecinueve es el del zorro. Este es el diecinueve del papu. El grito de las mujeres. Este es el diecinueve que nos sirvió desde el concurso. A ver, ¿dónde están las mujeres escandalosas? Las mujeres cachorras que se quieren llevar a un Mexicolombia a su casa chingado. ¡Ahí está! Seguimos con más clubes a rosa. Esto lo pagamos con la ICC. Ahora es el club de seguridad romántica. Tú lo pagaste, Diana. Tú lo pagaste, Diana. Tú lo pagaste, Diana. Todo el mundo pagaste. Estamos totalmente vivos en Colombia, en Colombia. Ahí voy, ahí voy. Oye, eso suena sabroso. Y de los aromas románticos. De los que se han buscado en Colombia, en Colombia, en Colombia. Si miras acá, en esta noche, te lo regalamos totalmente vivos. La excelencia de Dominario del Eccenario. Lo que más te quiero. Lo que más te quiero es es en Colombia, No. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!